Ven, si eres hombre ven a verme Y háblame, cara a cara, frente a frente Dímelo, un cobarde y mentiroso Como tú, sin valor, sin dignidad Yo he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida lo mejor Que me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre Mentiras, mentiras, que estúpida que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me queman como fuego Mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho Mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí Música Yo he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre Mentiras, 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 que estúpida que siempre te creí Mentiras, 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 que me queman como fuego Mentiras, 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 que se clavan en mi pecho Mentiras, 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 que me matan, que se ríen de mí Música Música